Nuestra historia del siglo XIX se fundamenta sin ningún tipo de dudas en la labor de Ramírez. Uno de los hombres, de los líderes, de los caudillos que enárboló la bandera del federalismo. El 29 de junio de 1815, en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, se constituyó el Congreso de Oriente. Convocado por Artigas, participaron representantes de la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Misiones y Corrientes, y de la banda oriental, las cuales conformaban la Liga de los Pueblos Libres. Pensar la organización política, el comercio interprovincial y con el extranjero, la política agraria, la protección de la producción y del consumo interno. Este mismo Congreso resolvió proclamar la independencia respecto de todo poder extranjero y la organización institucional federal. Un año antes que en Tucumán, éramos libres. Que inmediatamente después, ya aparece Ramírez, al mando de tropas, al mando de sus montoneras, que justamente, como característica destacada, son montoneras que Ramírez logra organizarlas, sistematizarlas y darle una formación más profesional, distinta al resto de las montoneras que luchaban en nuestra región. Para 1816, Artigas nombra a Ramírez comandante de Concepción del Uruguay, protegiendo nuestro territorio del invasor portugués, consolidando el ideal político sostenido por la Liga de los Pueblos Libres. Con el tiempo, su figura alcanzó gran relieve y su fama se extendió por corrientes y misiones. Ramírez, por supuesto, fue una de las principales espadas de Artigas en toda la región del litoral, especialmente en el sur del litoral, ya que en la zona norte, en las misiones, estaba Andrés Huacurari, que era la otra persona, digamos, importante dentro de la defensa de los territorios. Ramírez le tocó no solamente combatir contra los porteños, sino también combatir contra los portugueses, los intentos de invasión desde el norte, en la costa del Uruguay, que incluso ocuparon la ciudad de Concepción, Uruguay, y en donde Ramírez también tuvo que reprimirlos. En ese momento resultó derrotado y la ciudad de Concepción, Uruguay, fue ocupada por los portugueses, pero Ramírez formó parte de esa defensa dentro de la Liga de los Poderes Libres. Es decir, que Ramírez combatió con todos los enemigos que combatía precisamente Artigas. Por ahí, históricamente, se habla de... se le da mucha importancia a la ruptura entre Ramírez y Artigas, y no se le da importancia justamente a todo el tiempo que ellos estuvieron juntos en el mismo proyecto, y en donde Ramírez fue la persona de gran confianza, en donde Artigas, después de haber intentado, digamos, imponer distintas representantes de la provincia de Entre Ríos, terminó poniéndolo a Ramírez como comandante general de la provincia, en un cargo que todavía no se había creado en ese momento. Y hay tres batallas que son sustanciales en la vida de Pancho Ramírez. Una de ellas, que tiene lugar cerquita de la localidad de La Roque, uno de los afluentes del río Gualeguay, es el Arroyo Ceballos. Y allí, el día de Navidad de 1817, vence en forma contundente a Lucianos Montes de Oca, que era como vencer al directorio. Tres meses después, otro escenario, Saucecito. Y allí, el 25 de marzo de 1818, otro triunfo contundente de Francisco Ramírez y sus federales, ante Marcos Balcarce. Pero sin dudas, el tercer escenario que elegimos es el de la batalla más importante que dio en su vida, que fue la batalla de Cepeda, cerquita de Pergamino, el primero de febrero de 1820. Ramírez, demostrando una vez más su astucia y habilidad militar, derrotó a Rondó, señaló el fin del gobierno nacional en ocho minutos. Días después, Francisco Ramírez se convierte en el primer caudillo que entra triunfante a Buenos Aires. Más allá de que la historia tradicional que viene del mitrismo lo haya arrinconado, digamos, como un caudillo provincial, Ramírez, en 1820, emprende la campaña contra Buenos Aires, que seguía maquinando para tratar de sacar de la influencia de Artigas a las provincias del litoral, en particular de Entre Ríos, justo en un momento en que Artigas estaba diezmado, combatiendo contra los portugueses, y justamente en 1820 había sido derrotado por los portugueses. Eso, digamos, era justamente la oportunidad que tenía Buenos Aires para hacerse del litoral y sacarse de encima a Artigas, como lo había querido hacer desde muchos años atrás. Ese triunfo contundente de Cepeda que abre las puertas para el diálogo con Buenos Aires y Santa Fe y que se traduce en la firma del Tratado del Pilar, el 23 de febrero de aquel año 1820, en cuyo transcurso ocurren no solamente notificaciones y reflexiones importantes del Supremo entrerriano, sino que además, entre hechos anecdóticos, se crea la Banda del Estado, que hoy es la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. El 30 de abril de 1820, integrada mayoritariamente con músicos extranjeros y algunos porteños que, al término de aquella campaña, vienen a Entre Ríos, continúan llamándose así la Banda del Estado, con Antonio Guerra al frente de aquellos incipientes músicos y que luego, a partir de 1834, con la creación de la Policía de Entre Ríos, se transforma en un organismo dependiente de dicha institución. Se disolvía el Congreso, el mismo que en 1816 había iniciado sus deliberaciones en Tucumán y desaparecía el Poder Ejecutivo Nacional. 23 días más tarde, se firmaba el Tratado de Pilar. El federalismo de Francisco Ramírez señalaba como previsa el establecimiento de un gobierno elegido por la voluntad de las provincias que admiten por base el sistema de federación, por el que han suspirado todos los pueblos desde el principio de la revolución. El Tratado de Pilar tiene un impacto importante, más allá de que no se cumplieron todos sus postulados, importante en el sentido, primero, de determinar que Buenos Aires era una provincia más, que firmaba un pacto, un acuerdo, un tratado, con otras dos provincias que eran Santa Fe y Entre Ríos. Buenos Aires ya no era la cabeza de las provincias, sino que era una provincia más. Por eso, 1820 es el nacimiento de la provincia de Buenos Aires. Y además, porque en el Tratado de Pilar se deja por escrito que el sistema por el cual se iba a organizar el país en un Congreso futuro era el sistema federal. El sistema federal y no el unitario. Y además, y esto quizás sea más importante todavía, que el sistema de gobierno iba a ser republicano, no monárquico, como pretendía Buenos Aires. Los dragones de la muerte vuelven triunfantes, después de Cepede, después del Tratado de Pilar. No hubo mucho tiempo para festejos, porque Artigas, como es de público conocimiento, estuvo en desacuerdo con la firma del Tratado de Pilar y se planteó el enfrentamiento entre estos dos caudillos, enfrentamientos en las huachas, en las tunas, en Sauce de Luna, en Yuquerí, en Mocoretá y en julio del año 20, en Ábalos, que fue la despedida del escenario político y militar donde había reinado, donde había llevado adelante sus ideales republicanos, democráticos y federales, José Gervasio Artigas, quien como es de público conocimiento se dirige al Paraguay, donde fallece el 23 de septiembre de 1850. Hay el caso de un soldado que justo está enfermo acá en Paraná y dice que tienen que ir, lo citan especialmente, porque como viene Artigas hay que defender la provincia y es citado especialmente para ir a pelear y él lo dice en una nota que manda porque quiere cobrar los sueldos adeudados. Entonces la batalla del Espinillo, como estaba cerca de la ciudad y estaba en una zona más baja, la gente pudo presenciar la batalla. Y otro, bueno, de las viejas leyendas que tenemos dentro del río es que por qué no dicen panza verde, que algunos dicen que porque tomamos mate y otros dicen que la tropa de Ramírez, como tenía la pechera blanca y se arrastraba por el piso para no ser visto y se manchaba el uniforme de verde. De ahí viene el apodo de panza verde. Era don Pancho Ramírez, gran general del gauchaje y la tierra en que peleaba, la capital del coraje. Desde la aurora de mayo se alzó su altiva figura. Patria libre fue su idea y su sostén la bravura. En el peligro y la hazaña cruzó por lo más espeso, en un juego en que ponía pulso y alma, sangre y hueso. Pasó su vida peleando con denuedo colosal, en su hombría se enastaba la bandera federal. Gracias. 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 Gracias.